Amar y ser bien amarte cada día, aleluya ¿Cuánto? Sí señor ¿Pero dar algo? ¿Pero dar algo? ¿Qué apasiona la canción? ¿Qué es mi vida? Ahí vamos, ¿quiere? Se la sabe, ayúdeme a cantar, señor, señor Diga conmigo Amarte solo a ti, señor Amarte solo a ti, señor Amarte solo a ti, señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, señor Seguir sin desmayar, señor Montrarlo ante tu altar, señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, señor Seguir sin desmayar, señor Montrarlo ante tu altar, señor